Señor Rajoy, nos apalearon el 1 de octubre, encarcelaron a los líderes de las entidades que organizaron las manifestaciones más multitudinarias y pacíficas de la historia contemporánea europea, encarcelaron y confinaron, aplicaron el artículo 155, secuestraron nuestra autonomía y hasta lo han aprovechado para expoliar bienes culturales en Lleida con nocturnidad y alevosía, pese a la existencia de un recurso judicial aún por resolver. Señor Rajoy, convendrá usted conmigo que las porras, la cárcel y la represión no es la mejor manera de tratar a la gente. No es la mejor manera de tratar a un pueblo que se manifiesta o que defiende sus ideas democráticamente, pacíficamente. Y tampoco es la mejor manera de solucionar nada a base de golpes y represión, por mucho que usted siempre lo justifique en nombre de la ley. Imponer la ley a golpe de porra parece su receta preferida para con los ciudadanos, como aquel viejo dicho. La letra con sangre entra. En el lugar donde me encuentro estoy rodeado de gente que ha cometido delitos de todo tipo. Pero, ¿sabe usted? No hay un solo interno que tenga nada que ver con la industria de la corrupción de algunos partidos políticos. Y pregunto, permítame, ¿dónde están los centenares de imputados o condenados de su partido por corrupción? ¿En qué cárcel están? Por aquí no veo a ninguno. Señor Rajoy, el 21 de diciembre volveremos a votar. Le emplazo a aceptar el resultado, a respetarlo, a implementarlo de mutuo acuerdo. Sin porrazos. Sin porrazos esta vez. Sea cual sea el resultado, le reclamo que abandone la senda de la judicialización de un conflicto político, que abandone la vía de la represión e inicie el camino de la política. En cualquier caso, sepa usted que las diferencias, por muy grandes que sean, deben resolverse dialogando y jamás deben dirimirse con violencia. Por cierto, le pido que emprenda acciones contra los actos violentos ejercidos impunemente por la extrema derecha estos días en las calles de Cataluña. En definitiva, es imprescindible resolver las diferencias a través del diálogo, con respeto y reconocimiento mutuo. Por lo menos, así lo hemos creído siempre los demócratas. Entiendo que usted también. Ahí radica un valor de convivencia universal que no me parece menor, porque al final se trata de vivir y de convivir, de progreso económico y social. Y cuando alguien recurre a la violencia para imponer sus tesis, golpea las bases de la convivencia y la prosperidad. Le deseo una feliz Navidad en compañía de los suyos. Atentamente, Uriol Junqueras, prisión de Estremera, diciembre de 2017. Señorías, orgullo, orgullosos de mi vicepresidente, de presidente de mi partido, de mi compañero y amigo Oriol Junqueras. Y orgullosos de una ciudadanía que, pese a las prohibiciones, ejerció su inalienable derecho a decidir.